Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que va a pasar esta semana en la fecha 5 de Conmebol Libertadores. Ya es una semana decisiva. Así es que revisamos el fixture y la televisión. Martes 14 de mayo, Talleres de Córdoba contra Cobresal. Va a las 19.00 Argentina, 18.00 Chileana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Talleres de Argentina, Cobresal de Chile. Tenemos Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador contra Junior de Colombia, 17.00 hora ecuatoriana colombiana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Peñarol de Uruguay contra Atlético Mineiro de Brasil, 19.00 Uruguaya brasileña, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Lindo partido este. Y tenemos el partido de River Plate de Argentina contra Libertad de Paraguay, 21.30 hora Argentina, 20.30 hora Paraguay, va por ESPN, Fox Sports, Star Plus, Pluto TV y TLE. Continuamos con el día martes, millonarios de Colombia contra Palestino de Chile. Este partido es importante para Bolívar, ¿no? Ya que si es que empatan, pues Bolívar ya estaría asegurado en octavos de final de Libertadores. 21.00 hora colombiana, 22.00 hora chilena, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Miércoles 15 de mayo, Die Strongest de Bolivia contra Guachipato de Chile. 18.00 hora Boliviana, chilena, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Partido importante, Die Strongest tiene que ganar sí o sí para clasificar. Deportivo Tachira de Venezuela, contra Nacional de Uruguay, 18.00 hora venezolana, 19.00 hora Uruguaya, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Y a las 19.00 hora peruana, 20.00 hora chilena, tenemos Alianza Lima de Perú contra Colo Colo de Chile, va por ESPN, Fox Sports, Star Plus, Pluto TV y Chile Visión. Pluto TV, Chile, por si acaso. Continuamos con miércoles 15 de mayo, Flamengo de Brasil contra Bolívar de Bolivia, va 21.30 hora brasileña, 20.30 hora boliviana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Palmeiras de Brasil contra Independiente de Medellín, Independiente de Ecuador, Independiente del Valle de Ecuador. De 21.30 hora brasileña, 19.30 hora ecuatoriana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Jueves 16 de mayo, tenemos Rosales Central de Argentina contra Caracas FC de Venezuela, 19.00 hora argentina, 18.00 hora venezolana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Y tenemos Fluminense, el actual campeón de Brasil contra Cerro Porteño de Paraguay, 19.00 hora brasileña, 18.00 hora paraguaya, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Jueves 16 de mayo, Universidad de Deportes de Perú contra Botafogo de Brasil, 17.00 hora peruana, 19.00 hora brasileña, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Luego tenemos San Lorenzo de Argentina contra Liverpool de Uruguay, 21.00 hora argentina, para Uruguay, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Luego tenemos Sao Paulo de Brasil contra Barcelona de Ecuador, 21.00 hora brasileña, 19.00 hora ecuatoriana, va por ESPN, Fox Sports y Star Plus. Pues bueno, así está la televisión de la semana. Vamos a ver cómo esta semana se van a resolver muchos, muchos grupos. Ojo, aquí falta un partido, el partido de gremio que ha sido pospuesto, ¿no? Ustedes saben, por temas de... ha sido pospuesto por temas de lo que está pasando en Brasil. Ese partido ya tiene fecha y he hecho otro video donde explico cuándo se van a jugar estos partidos. ¿Qué pasa para el partido? ¿Qué pasa?